ya mire quedamos aquí en este parqueo para llegar allá primero tenemos que caminar dos kilómetros para llegar la vía y después y mujeres va a creer y después de eso tenemos que caminar cinco kilómetros para la izquierda y llegamos a taco de nuevo papá pero usted no se preocupe porque mire por eso vinimos temprano no crea que fue por otra cosa para venir y planearla bien donde nos íbamos a quedar y todo la cosa que todo esto está planeado pues buenas tardes pero desde el mero centro de atacó y yo ni me dijo de que me iba a traer a darme un tour aquí porque él trae un suscriptor que le va a traer a darse un tour de hoy a lo que va a lo que tú privado a la noche la más del privado ya a la cosa la cosa está activa que estábamos allá en la sede hoy son los favoritos de atacó primero cuando surgió la idea de hallaba que fue cuando estábamos en la sede y dijimos ellos son los favoritos de atacó vamos y todos vamos 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 porque la verdad que tenemos días que no salimos va a ir porque ahora pues a nadie dejan tu dieta ya hombre vos vaya si de todos los frutas pero somos frambuesas frambuesas entonces este vayan dijimos vamos vamos van chivo entonces dijimos va no primero primero vimos cómo estábamos quienes iban a quedar o sea la glade porque sabíamos que vamos a caminar así como ahorita va que si venía baila de la mexicana es por gusto si que anda con muleta no porque nosotros vamos a dejar tirada pues pero estamos hablando de la ilaya mexicana pero tiene más así que para julio que sigue con su mano quebrada disque supuestamente aquí van dar pero en motos a venir obvio no cree que va a quedar sin motos andar y aquí anda en moto bien el pavo se imaginaste va entonces entonces como sabía que vamos a terminar dejamos a la vieja inútil ya va la mexicana ladis a la habitana con una de sus cosas en la muela la chiclín y entonces vimos para hicimos cuenta en el micro caben 17 ayer íbamos como íbamos como veníamos como 20 entonces dije yo va dos micros mucho porque no somos tanto el kia tampoco mucho porque tampoco somos tantos y va a estar tal vez lo está lloviendo en el camión y más por el parqueo para el parqueo también si sólo una hora no más entonces dije yo va entonces como sobran como 45 entonces vamos a llevar un carro pequeño y vamos al micro va vaya chivo así hemos quedado va entonces cuando yo cuando kevin escuchó que yo dije carrito empieza kevin el cama dice me lo llevo yo me lo llevo yo manejo yo el carrito un carro pues un carro cualquiera kevin a no pero espéreme espéreme cuando dijimos de que íbamos a traer un carro el dijo porque ya digo yo me voy a ir en ese dijo y le digo y le dijo este le dijo a vos te vamos a meter hasta el fondo de 10 para que te vaya a quitar el micro para que te vaya quitando el miedo entonces a ver el dios el bar y después cuando cuando me fue decir es cama de mi carro yo me lo llevo yo manejo me decidió manejo bien emocionado a te dije yo a saber y le dije yo a votamos a zampar lo mismo que dijo chugar va a votamos a zampar hasta el fondo del micro blanco y sólo sólo dice cinco así va y entonces y se fue para la casa de que a cambiarse va ya no tenía nada cámara si llegó a acostarse a la cama y yo le dije porque yo me estaba a la toalla esperate papá esperate esperate después contar vaya entonces de repente veo que me escribió vaya se cae raro que me escriba algo y voy viendo un mensaje me dice mire cama me dice fíjense que no voy a ir porque en gran curso me dice y allá no hay baños quizás y nada y entonces y dije y este niño que y este loco que no pie no sabe que yo ya sé por qué no va a ir dije yo y entonces hasta el fondo entonces entonces le dije yo mira va a estar bien la día de armando que te note le dije y entonces me dice hambre usted sabe que nunca me he quedado yo a ninguna salida y entonces le digo yo mirar le dije yo fíjate que y lo le hacían también le dio allá en su parte pastilla a esta dicha también anda así cama y lo tiene más tranquilo porque yo como a la que ver como a las 2 y 15 de goya llegó 60 y no se había cambiado y entonces yo así bajé pero te vas a bañar levió así me dio si voy a ir entonces yo me alisté y todo esto y todavía me dijo su victoria que no quedan y todavía no me creo que no le digo yo ya me voy seguido conmigo pero ahí se quedó en la cama y chateando haces y obvio hubiera estado en el baño no tiene nada no tiene nada porque sabemos que si él sabe cuál es el miedo que tiene él que es la antecedente de él es que siempre que venimos a estar con el micro siempre la carga la locura y él si tanto menciona que quiere viajar que quiere hacer exacto y en cancún y en calaia de carmen no te tire yo una vez nomás y no que existe en cambio de yo se le encuentra dos por eso pero una vez nomás mientras no te quites eso no vas a ningún viaje porque yo no no me está llamando me llama de mi mamá y me llama de mi mamá y me llama de un montón de llamadas julio ¿Dónde están chicas? Hola mi amor ¿Dónde están? Hola mi amor, ¿qué decís? No te escucho ¿Dónde están? Estamos en la sede, ¿por qué? No vinieron a un te ataco por favor No ¿Y vos dónde estás? Aquí No, nosotros no fuimos porque camarón ya no dijo nada Al principio dijo que si íbamos a ir Pero ya después ya no dijo nada Mejor nos pusimos a grabar aquí ¿Vos crees que yo me voy a creer esto? Bueno, si querés Llama a alguno de los bichos, ya vas a ver que te voy a decir lo mismo ¿Cómo que vino? Ya lo llaman, lo que no, ya lo llaman Y vos en ataco estás pues Sí ¿Qué pasa? Aquí están suscriptores Ah pues es que le voy a decir algo a cámara Lo voy a preguntar y ya te aviso yo a ver que me dice Llegamos Sí, está vendiendo unos panes y que le grabara ¿Qué? Es que vende panes y que le grabara Mira si querés mandarme la ubicación Tal vez llegamos nosotros ahorita Bueno, así es que el camarón dice Cuando llegamos, de la sede para acá Vaya Pues sí, así es Si él nos dice de que salgamos ahorita y nos vamos Pues nos vamos directo para donde vos Porque me imagino que debe estar lleno Sí, seguramente Dice que yo los vi cuando venía Pero veníamos para ahí, íbamos para el San Salvador Pero ¿a dónde nos viste vos? Sí, no, yo todavía estoy en contra de mi burro Y me dijeron que adelantemos a ustedes Ah, pues no, quizás el Chele o no sé quién lo manda por el taller Es que no sirve Es que no sirve Es que no sirve Es que no sirve Ah Es que no sirve Seguramente Sí, Jindo Mándame un besito, pues Mándeme un besito, pues La ubicación Ay, mándeme la ubicación, porfa Vaya Un besito, un besito Un besito, mándeme un besito Vaya Salud Mándeme un besito, pues Sí ¿Dónde están? Mi amorcito Mándeme un besito, mándeme, mándeme la ubicación Aquí hay alguien que es más tuyo, dice Sí, me manda la ubicación, le voy a mandar un besito Vaya Más que me mojo, porque es un 100 pesos, me quiso mandar Pues sí, va, crea Yo quisiera encontrarme una mujer que me ruegue así Así que chiqui, me ha rogado, no, pues Uno no está para andar rogado, no, joder Es que es Julio, o ahí No sé, piensen, no podemos dejar la dieta hoy Mi amigo, ese pastelito que hay Mire esa manita Mire, don No, no queremos No, estamos a dieta Cómo sentir Como Cómo